Parados, San Lorenzo con un empate pasa, segundo en el grupo, pero clasificó en la Libertadores. En el caso de perder, va a tener que esperar a que pasa con Independiente del Valle. Después tenemos, Central que ganó, va a discutir con Peñarol, quién pasa, tiene que ganar, el empate lo deja Peñarol y Central va a Sudamericana, Racing bien parado en Sudamericana, va a ser primero Racing porque al Esportivo Luqueño le va a ganar, es el último del grupo. Además lleva mucha diferencia de gol, ¿no Fer? Claro, tiene ventaja sobre Bragantino. Belgrano primero o segundo va a pasar, Lanú va a ser primero, Estudiantes va a tener que remar, la fallan partidos ahí, Boca creo que va a ser segundo, Talleres primero, Argentina afuera, Defensa afuera, ¿no? Ese es el panorama. Y después vos estabas preguntando los mejores terceros de la Libertadores para jugar un impotético cruce con Boca, no perdón, los mejores segundos de la Sudamericana, hay muchos que tienen arriba de 10 y 11, Boca no es el mejor segundo, me parece que aún ganando queda lejos. Boca es el... Hay que esperar una semana, ¿cuánto es la semana que viene? No, 15 días, claro. 15 días, Boca sería el... no el peor, sino el penúltimo, porque Delfín tiene 5 puntos de los segundos de Sudamericana y Boca tiene 8, todos los demás tienen más puntos de Boca. O sea, es uno de los peores segundos. Es uno de los peores segundos, sí. Hoy estaría jugando con Palestino, de Chile. Desastre. Le viene barro. Bueno, y el torneo arranca hoy, o el partido que se iba a jugar o se juega. El partido de Barraca-Sarmiento quedó postergado por el domingo, arranca mañana a la fecha. O sea, hoy no tenemos fútbol. No, mañana arranca con Independiente-Rivadavia-Godoy-Cruz. Nada más y nada menos. Lindo partido. El partido va a las 3 y media de la tarde, después Río del Grano a las 18. Le iba a decir a Agustín y a Daniel si me invitaban a... no conozco el Gargantini. ¿En serio? Yo tampoco. Yo sí. No conozco el Gargantini, no, no. Fui a Mendoza mil millones de veces, pero al Gargantini no. Está hermoso, Gargantini, hermoso. El parque lleno. Pero cuando hablamos de invitaciones... Invitación, invitación es... Todo. La cena. Que como yo, el hotel, el hotel, ir hacia arriba, cerca de la montaña. Ya ahí estamos en la intimidad. No, 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 no. Un hotel. Un hotel. El vuelo fundamental. El vuelo. ¿Puedo ir al hotel ese que me dio la llave y había un tipo durmiendo en la cama? No. ¿Cómo? Ya lo conté. No, García, ¿no sabés esta historia? No, no lo escuché nunca. ¿Cómo no? Me tiré en la cama y había un tipo. Por eso me dieron la presidencial tres días. Claro, bueno, una compensación tiene que haber. Claro, tres días en la presidencial. Podría haber un cuarto día, ¿por qué no? Bueno. Porque me asusté mucho todavía. Todavía cuando voy a dormir, este... En este caso sería no hay tres sin cuatro. Claro, cuando voy a dormir estoy con miedo. No era Gentili, ¿no? No, mañana entonces, los mendocinos... Independiente de Rivadavia de Godoy Cruz, 15.30. A las 18, River Belgrano. A las 20, Defensa Gimnasia. 20.30, Instituto Conuñón. Barraca Sarmiento va en la cancha de Huracán el domingo a las 3 de la tarde. ¿Domingo? 3 de la tarde, el partido que se iba a jugar. ¿El lunes también fútbol también? El domingo, el lunes vamos a tener a las 7 de la tarde, San Lorenzo Lanús. ¡Qué lindo partido! ¡Lindo! A la misma hora, Estudiante Riestra. ¡Qué lástima la misma hora! 21 a 15, Racing Argentinos. ¡Epa! Muy buen partido. Y Central Tigre. Ah, el equipo de Sebastián Enrique. Exactamente. El hombre que tenía todas las soluciones del panel. Cuatro partidos el lunes. Tiene que dar un guardia de boca. ¿Te interesa? Sí. Y creo que hay uno más. ¿Eh? Ah. Hay otro más. Y el martes, Bélez-Newels. ¿Y el cinco? ¿Perdón? Bélez-Newels el martes. Es muy difícil realidad. Es muy difícil, sí, sí. Usted sabe que García es casi imposible, ¿no? Es casi imposible, pero bueno. Sí, García y Hanson dijeron. ¿Qué más? No, Hanson no. ¿Quién más? Campu. Campu. Sí. ¿Está bien? Sí. No, porque ahora Domínguez va a armar su equipo. Ah, ahora. Ahora se viene. Ahora no para, hermano. Por ahora viene con la rezala. ¿Qué querés? Ah, pero claro. Alcalo un poco. Y el partido que le dejó ganando, Gorocito, lo perdió también. Pero bueno, ahora no empezó a ganar. Con un gol en offside. Sí, por ahí. No, hizo el gol en offside, ya carita. Sí. Tengo ganas de salir a pasear, de conocer rincones del país, pero no sé por dónde arrancar. ¿Qué tal si arrancas por acá? Muy bien, Gustavo. Abrazo grande para todos. Es así, juega mañana en el Monumental nuevamente River a las 18, esta tarde, el último entrenamiento para que Demichelli defina. La lista de convocados y los cambios que va a realizar, porque en la cabeza del técnico de River está hacer algunos retoques para enfrentar al equipo cordobés que mañana no va a contar con su goleador, con Franco Jara que está desgarrado. A ver, van a jugar Herrera y Enzo Díaz que perdieron la titularidad, van a jugar o mañana o el martes cuando River juegue por la Copa Argentina frente a Temperley y Mendoza. Es una de las cuestiones que tiene que resolver el técnico cuando se producen los regresos tanto de Herrera y de Enzo Díaz en los lugares, de Santana y de Milton Cajo que han jugado bien en los dos partidos en los que le tocó estar. Después, ¿qué jugadores pueden aparecer de entrada? Mastantuono, Bocelli, son futbolistas que seguramente tendrán protagonismo en el partido de mañana frente al conjunto cordobés. Después, Gustavo, para el técnico el choque del martes es muy pero muy importante, no quiere sorpresas de Michelis con el juego frente a Temperley, sabe que son partidos riesgosos para los equipos de la liga. Se asusta con nosotros, se asusta con nosotros, con Temperley. No, pero yo, ¿sabés qué creo? Que creo que el mejor equipo posible lo va a poner más el martes que mañana. Mañana va a haber algunos retoques y lo mejor que tenga a disposición lo va a utilizar Mirá cómo cambia todo, lo mejor en Copa Argentina, porque claro, si no, eso está para de diario, por lo malo. Totalmente, totalmente, y además, ¿sabés por qué? Porque el campeonato recién arranca y son 27 fechas más allá de que obviamente River quiere llegar al parate de la Copa América con un colchón de puntos importantes porque sabe que tiene, digamos, que el panorama está dado, fijate, juega mañana con Belgrano, después le va a tocar el partido más exigente con Argentinos en la Paternal, y los otros dos son encuentros que River bien podría ganar, contra Tigre en el Monumental y frente a Riestra en condición de visitante. Te dejo un título vinculado con algo que surgió de ayer en la reunión de comisión directiva. River tiene una prioridad de compra por Uvita Fernández, que esto surge de cuando le compró a Defensa y Justicia Agustín Santana. Tiene plazo River hasta el 31 de mayo para ejecutarla. Vamos a ver qué ocurre, pero eso está afirmado de cuando River compró al Uruguayo Santana, y después River solicitó, mejor dicho, aprobó la constitución de un fideicomiso financiero, esto es para realizar obras. La suma es de 25 millones de dólares y las obras que va a realizar River en breve son la construcción del colegio, esto tiene que ver con que no funciona más, en el anillo de Monumental no va a funcionar más por el tema de la ampliación de las tribunas, va a estar cerca de la zona de Piretas, y un polideportivo que va a estar dentro del Monumental. River va a construir eso, un polideportivo en breve, y además canchas y vestuarios en el nuevo predio que está cerquita de la... ¿De la...? ¿Cerca de la...? Le iba a preguntar a Gustavo... De la ESMA. Ah, Gustavo, te quería preguntar, ¿cuánto pagó River por esta supuesta prioridad de compra de Huita Fernández? Mirá, en total pagó 3 millones de dólares por el 70% del pase de Santana, y cuando pagó 750 mil dólares de anticipo, ahí se ejecutó esta cláusula que establece que River tiene la prioridad de compra por Huita. Bueno, para cerrar, y ya voy con Arevaro y voy con Zalata. Ayer me gustó el Pigue Rodríguez, ¿eh? El que busca River. ¡Qué bien jugador! Porque lo presionó mucho al arquero a Chira Gómez, si vas a equivocar, y metió el gol. Y después el gol de fin de primera, ¿viste? Pero mejor jugando de extremo derecho. Sí. Haciendo la diagonal. De 9 no tanto. Gracias, Yarroch. No hay 9. No. Abrazo, Gustavo. Chao, chao. ¿Qué otro jugador me dijiste que quiere? ¿Quién? Tigre quiere un jugador más, un 9. ¿A quién? Al Chucky Ferreira. ¿Lo vieron jugar? No sé, Gustavo. Sí, querido. Yo tengo la información. Tienen video hace 7 años. Domínguez se preparó. Chucky Ferreira fue cerca de Tigre. Domínguez se preparó, ve todo, sabe todo, conoce, pregunta. Querido. Chucky Ferreira no hizo un gol. Sí, igual lo subestimes más. Pero está pasando por los negocios de Volkswagen, para estar cerca del gol. Dame Zalata. Enrodó. Conseguís todos los productos y modelos. Frente al equipo local, tiene que viajar y después resolver el tema de la Copa. Pero eso dentro de un par de días. Martín Arevalo. Tiene muchos lesionados, ¿eh? Ojo, Figal, Medina. Advíncula. Advíncula. Pol. ¿Qué pasa con tantos lesionados en Boca? Es un tema, ¿eh? Digo, ya cuando hay tantos, en tan poco tiempo, y la mayoría lesiones musculares, es para preocuparse, es para ver por qué ocurre, qué es lo que está ocurriendo. Esos equipos, no sé si... Muchos partidos. Bueno, después voy a ver qué pasa con los otros equipos, pero te digo, tenés que ir a Potosí en la camioneta, venir, volver, jugar, vender, presión, jugar, estudiante de la plata, venir, River, una final, volver, otra final con... Son muchas finales. Fortaleza, fortaleza. Partido decisivo, clave. ¿Ocurre con otros equipos? No hay presión... A ver, no le digo... No, no, pero hablo de equipos que también juegan Copa, por ahí, que viajan, van, vienen... Pero Boca son todas finales, ¿eh? La mayoría de los técnicos optó por votar los equipos. Porque Boca, con Trinidense, en Paraguay, una final. Pero se le lesionan dos por partido. ¿Para? Con Trinidense, en una final. Sí, final. Si no ganaba... Sí, sí, sí. Contra River, una final. Contra Estudiante, una final. Ni habla. Contra Fortaleza, dos finales. Sí. Entonces, viste... Sobre todo la del otro día. Por ahí la cabeza, más lo físico. ¡Arébalo! Hola a vos. Y la camiseta de Boca, ¿no? Claro, muy gigante. Porque hay futbolistas que te dicen que en un año con la camiseta de Boca son 10 en otro club. Porque la presión es permanente y no sirve ni siquiera llegar a una final. Fijate lo que pasó con Almirón, que más allá de que la decisión la toma él de irse solo, fue finalista de América. Esto del 2007 cambió un poco la vara y los parámetros. Acordate que no le renuevan a Russo jugando el Mundial de Clubes y Boca siendo campeón de la Libertadores en una final y en un torneo espectacular. A partir de ahí, Gustavo, aunque los técnicos ganen, si no sos campeón de América parece que no sirve. Y yo creo que esto también está traspasando los límites hacia muchos jugadores. A ver, Benedetto, muchachos, volvió. Es uno de los goleadores históricos de Boca. Hoy justo Pipa está cumpliendo 34 años y sus 72 goles en su carrera ganó con Boca 6 títulos. Ahora, lo que le marcan es que llegó a dos finales de Libertadores, que no es poco, pero que no ganó. Bueno, entonces, fíjate que Benedetto se va a ir este año de Boca, si no es en junio será en diciembre, y se va justamente sin cumplir su sueño, que era ganar la Copa. A ver, vamos al parte de hoy que se los doy yo, que no se lo da el parte médico de Boca porque todavía no está, y que tiene que ver con molestias en la práctica. Hasta acá, Gustavo, sabemos que Rojo está en la fase final de la recuperación. Veremos si lo incluye en el fin de semana, yo lo veo difícil, pero hay que esperar la lista de concentrados. Puede que Rojo no esté. Figal les conté ayer desgarrado. Abajo del gemelo. Anselmino se resintió de la lesión en el isquiotibial, tiene para 15 días más. Y Valentini como central, ya sabemos su situación, está apartado. No hay arreglo del contrato, y lo que hay que esperar ahí para que el jugador pueda disputar los Juegos Olímpicos y para que Boca vea si hay una oferta, es que en junio lleguen las ofertas prometidas, a ver si el jugador puede cambiar de aire y a Boca le sirve. En este contexto, Gustavo, Boca contaba con tres futbolistas. Di Lolo, Mendía y Lema. A mí me dicen que Lema está con una molestia, que se está haciendo estudios. Yo quiero esperar el parte médico, si Lema no tiene nada jugará, y si Lema tiene una lesión, Boca tendrá que ir a jugar con Central Córdoba con la dupla de la reserva. Di Lolo, Mendía. Bueno, muchas bajas, pero creo que con lo que tiene le alcanzaría para jugar contra Central Córdoba. Central Córdoba arranca con River y Boca al campeonato, ¿no? Bien, ¿eh? ¿Qué tiene en el medio de Milan? No, y aparte, el tema este de no sortear el fixture, sino de repetir e invertir la condición de local. Qué bravo. Ahora, hay que jugar de igual a igual, ¿eh? Porque hay que presionar alto, jugar en campo rival. Espero que haya aprendido. A chicarle menos. No lo veo. Hizo declaraciones en las últimas horas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el hombre? No me gusta porque está a favor del espectáculo, ¿eh, Joe? Bien. Ahora... No, ¿ves? Cambio, ahora con Boca cambia. Es como que se va deslizando, ¿viste? Como un movimiento de rotación de la tierra o de traslación. Igual, muchacho, como decía Bianchi, solo los imbéciles no cambian, es normal. Bueno, vamos a ver. Utilizar métodos diferentes si te va mal. Se puede tener una propuesta valiente, pero sin resultados no sirve de nada. Yo creo que llegó el momento, Gustavo, ¿eh? Llegó el momento para que fundes el equipo y dirijas. ¿Qué equipo? ¿Yo? No, no, vos, que puedas fundar un club y dirigirlo. Ah, te puedo ganar, ¿eh? Estás en un momento. Ahí es buena. De promocional amateur, ganás una rueda y subís. Mirá, dirigen cada uno. Y tienen un gusto, alguno. Imaginate, imaginate, vos decís, bota o Quiñones. El tintorero te dice bota. 1.27.